El presidente de la Junta de Vecinos del sector Ercilia Pepín, José Aramis, dijo que la Compañía de Norte discrimina a esa comunidad, ya que otros sectores han sido reinsertados en el servicio ininterrumpido de energía eléctrica y ellos son obviados. No cabe ninguna duda en la comunidad, en el sentido de que hay una actitud de discriminación contra el ensanche Ercilia Pepín. Un sector bordeado de energía 24 horas, un sector que religiosamente paga su facturación y que ha sido insistente en esa necesidad y solo se han recibido promesas. El Comité Pro Circuito tiene ya la planificación de un conjunto de actividades que va a llevar a cabo y las autoridades no han entendido que lo que han hecho con esta comunidad es una provocación. Yo quiero aprovechar entonces a esos sectores que tanto critican la lucha de las comunidades, que siempre plantean la necesidad del cambio de los métodos, que nosotros también lo compartimos, pero compartimos el cambio de los métodos no solamente por parte del movimiento social, sino que las autoridades y los responsables del Estado de conducir el Estado también cambien los métodos que la demagogia la cambien por sinceridad y que no ofrezcan porque esto es lo que provoca a las comunidades y entonces tienen que utilizar los métodos que consideran pertinentes para demandar de unas autoridades que son una especie de magos para ofrecer, pero que al final la gente termina decepcionada y engañada. De manera que reiteramos el llamado a EDENORTE para que atienda este reclamo popular que es el sentir de esta comunidad para que no tengamos que confrontar dificultades en lo adelante. NTN y Dalmis Arias